El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados contentos y amargaos, valores y dobles pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados ¿Quién es Marx? El comunismo, no hablas del comunismo que es una desgracia, es una cosa de loco el comunismo, ¿qué hablas comunismo? ¿Quién es Marx? ¿Marx quién es? Marx no es nadie Marx no trabajó, es un vago, no hizo nada su padre lo mantenía y luego se metió una vieja con plata para que lo mantenga, o sea, Marx era su colágeno, la vieja ¿Te das cuenta? Ese es el comunismo, una desgracia Buenas noches, la verdad que estoy bastante indignado señor Pacho de Piedrola, estoy bastante indignado por lo que me han hecho esto es una humillación, me pasó una vergüenza tremenda ¿Cómo es posible que me haga esto? A mí un candidato presidencial argentino estoy como una hora parado fuera del estudio estoy con la puerta, le digo que estoy en el mundo paralelo pero si se lo van a chuprarme ya pasó ¿Cómo que ya pasó? ¿Cómo? ¿Ustedes van a dejarme chincha? ¿Cómo es posible que me haga esto? Es una bulla, por favor, señor Pacho de Piedrola Javi Milley, quiero disculparme en nombre de Canal N por haberte hecho esperar cómo es posible el candidato que acaba de ganar No es posible, porque esto es una basura todas las clases de política es una basura llena de ladrones, una manga de corruptos esa gente, y no estoy hablando de Argentina sino de Perú tú que eres un gran observador de la política no solamente en Argentina sino también en el Perú en este tiempo que has estado por acá ¿qué opina de la política peruana? La política peruana es una mierda es un tratado de ladrones lleno de niños ese congreso, no es un congreso, es un penal es un penal, ¿viste? es una desgracia oye, ese congreso lleva niños ¿cómo no resucita Herodes? y se lleva a todos esos niños y es la verdad, es una vergüenza ese presidente del congreso ¿cómo es posible? ¡Anda! ¿Cómo es posible? ¡Es hombre! ¡No puede ser! ¡Es terrible! ¡Disculpame, tengo que tomar mi mate! ¡Disculpame el agua! Voy a echar mi mate me dijiste política peruana y me rayé ahí está, ahí está, mi agua pero Javi, tú también eres político ahora agua de azar, el mate ¿Cómo puede ser crítico ahora? y que somos parte de la política peruana porque, viste que la Casa Rosada en Argentina no es porque es la Casa de Barbi es todo un paso de esa la Casa Roja una desgracia, es verdad una casta política que es una basura eso tiene que acabar basta de madres de rateros que van a la izquierda, de derecha es la misma mierda, todo lo mismo ¿y qué cosa harías con los ministerios acá de Perú? no, tiene que dividirse todo eso ¿cuántos? el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo ¿qué es Marx? el comunismo, no, no es el comunismo que es una desgracia es una cosa de loco el comunismo ¿qué es Marx? ¿que es Marx? Marx quién es, Marx es nadie Marx en un dos trabajó es un vago no hizo nada su padre lo mantenía y luego se metió la vieja con plata para que lo mantenga ya Marx era su coraje no era vieja ¿te das cuenta? ese es el comunismo una desgracia pero Javi has traído ahí una pizarra para mostrarnos también ¿cómo terminaremos? ¿todavía nos vamos? ¿todavía nos vamos? no, yo quiero saber los delincuentes, Pancho los jueces es una desgracia en el Perú no puede ser ¿es que se parece un juez a un plátano? ¿qué se parece? es que no cuesta su derecho esa es la verdad el costo de vida el costo de vida ¿cuál está? el limón de suelo es el kilo la cebolla sigue subiendo ya no necesitas cortar la cebolla para llorar el precio, ¿viste? y elegir la plata ¿cuál está? de 5 a 50 pasó a 12 soles en una semana mira como lloran los campeonatos no tienen ni cómo venir al canal es una desgracia no puede ser ¿quién está peor? la leche está subiendo tanto sube la leche que ahora la vaca las ordeña por los cachos ¿quién está peor? ¿Perú o Argentina? bueno, tú sabes que los argentinos siempre somos argentinos andá Argentina campeones mundiales en la zona de Malvinas seguimos sus campeones obviamente por último ¿qué es el ego? el ego es el alequipiño que cada argentino lleva adentro no puede ser esto se tiene que terminar no puede ser ¿qué? todo el mundo desconfía de este congreso que es una cochinada el otro día dos ratitos hablamos ¿cuándo dice el otro ratito? ¿cómo te juegues tu último robo? vale ¿por qué? me invité el congreso a robar vos también a saltar esa es la realidad del Perú una desgracia y la presidenta Dina Boluarte ¿qué opina a ella? Dina laburá Dina laburá ¿qué haces en palacio calentando el asiento? tenés que laburar si no podés te pasa al costado renunciar si acabo y me nombrás a mí y que trabaje el otro primer minito ¿cómo se llama chiquitito? que tiene unos lindegres que parece un mínimo ese primer ministro lo escucho y decía todo el día banana papaya banana papaya no, tenés que trabajar primer ministro es una desgracia esto los caviares parásitos parásitos dominadores del Estado en lo que son los caviares por favor y Antauro Antauro ¿quieres postular? dejate joder Pancho dicen que tú eres el Antauro Argentino no, es totalmente diferente Antauro el popular maletín es chamán porque pura hierba no se puede conmigo andate también es el cuerpo hay algún político peruano que tú rescates que Dios que se parece a mí pulqui con esto de los pies yo creo que no hay nadie todo el comunismo ha destruido todos los países en Bolivia por ejemplo está el trauma de Bolivia que el pájaro de Bolivia y la mosca imagínate una desgracia la última vez que los bolivianos comieron carne fue cuando se murieron la lengua en Venezuela Maduro como será de imbécil de bestia Maduro ¿quién cree que hay fornicar? es una traje de decreto dice la verdad pobre Maduro Maduro en Venezuela comen con dos tenedores uno para cortar y otro para defenderse porque se lo quita es una desgracia es el comunismo ¡ponchame boludo! ¿qué te pasa? los pelotudos estos camareros que te queden atentos y no hablemos de Cuba Cuba es una desgracia Cuba se viene abajo el otro día un tipo le pregunta al otro le dice ¿no como pollo? ¿no como carne? ¿no como pescado? ¿no como cerdo? ¿eres vegano? no soy cubano ¿no? ¿no tiene que comer? ¡sena de grasa! ¡sena de grasa! ¡sena de grasa! ¡el liberalismo va a crecer en toda Latinoamérica! ¿y Estados Unidos ¿qué me dice de Trump? bueno ahí más o menos que nos llevaron con el penado de choclo más o menos con ese hombre de Trump un saludo para estos políticos del Perú el otro día me encontré con un chiquito ¿cómo se llama? este Alcensar Muñoz ¿puede ser? ¿uno pequeño? César sí que parece César Muñoz claro un pequeñito entonces me encontré con el Lumpa Lumpa y entonces le digo ya porque soy un hombre muy culto muy sabio así lo escuché me dijo ¿sabes qué señor este Milley acabo de descubrir científicamente me dijo que el día de mi cumpleaños coincide con el mismo día que nací es una cosa estúpida ¿viste? esa es la clase de políticos que hay acá por favor dejate de joder laburá vamos laburá me parece excelente laburá me parece excelente ahora ¿está venido con mate desde Argentina o ese lo has conseguido acá en Perú? no es un mate especial mate especial para calmar las ansias calmar las ansias porque soy muy eléctrico muy hiperactivo la cosa se me va por aquí por allá la educación es una desgracia ¿en el Perú o en Argentina? en el Perú estamos hablando de Perú dejate de joder el pocho de pie y estamos hablando de Perú ¿qué cabrán funciona? ahí está mira la educación es una desgracia el otro día le pregunté a un niño pongas en el pie ¿qué cosa es congreso? el chico dijo ¿congreso? ¿qué es congreso? lo jaló congreso es un negro del Congo que lo tiene congreso es una desgracia la gente es ignorante y no está leyendo todo es barbaro y tantas cosas eso no puede ser eso lo pasa en Perú y en Argentina es lo mismo y la salud pública a la miseria la salud pública aquí en el Perú el otro día un tipo se va a un hospital nacional y le dijo doctor sufro de eyaculación precoz el doctor dijo coño y él esto es terrible esto se viene abajo ¿cuál es la solución para salvar al Perú? cerrar el canal cerrar tu programa se cierra todo porque estamos no vamos a auspiciar también dinero del Estado y los canales ¿viste mis declaraciones? entonces que barbaridad Perú tiene que hacer algo aquí las mujeres salen embarazadas para tener algo en el estómago es una desgracia es verdad esto se viene abajo ¿y los ministerios acá en Perú? los ministerios tienen que desaparecer antes de pasar los ministerios cuidado señores delincuentes ustedes que son los hijos de la renuncia ustedes son todos los delincuentes van a ver sus días están contados y acá está pero si acaso un gran show no se lo pierdan Pacho de Pierola este primero de septiembre estamos en el Bianca de Barranco Bianca de Barranco Carlos Sáenz con Ciciela de Acamonte Laura peruanísimo Bianca de Barranco las entradas en Teletique uno como sea acá 8, 15, 29 los 4 viernes de septiembre en el Bianca de Barranco el Teletique acá está mirá aquí está miramos ¿está atento? mirá congresistas muchos sueldos llaman niños afuera se van presiden el Congreso afuera los jueces de mañarines afuera viven palacio afuera porque los peajes afuera ministros llenos de ministerios llenos de caviar afuera delincuencias extranjeras afuera Carlos Sáenz de Huilas afuera maldito con su tic-toc sin veces afuera Fujimori Toledo y Castillo no, eso no afuera eso tiene adentro Pancho de Pierola afuera 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 dejate joder Javi no te puedes despedir sin hacer el grito libertario típico de Javier Meley te dejo a ti para que lo veas muy bien entonces nos vamos nos vamos todos gracias Canelene gracias a todos a la gente que ha estado en sintonía de este programa que es Mundos Paralelos muchas gracias a todos de verdad ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ya! ¡Vamos Pachosa que vas a votar por mí! ¡Vamos Piel! ¡Vamos Piel! ¡Eso de troco! ¡De acá! ¡De acá a los corruptos! siglo XX cambalache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que vas que allá en el horno se vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado si es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de las minas que el que mata que el que cura pues está fuera de la ley ¡Gracias! aplausos sabes camas 12